¡Suscríbete al canal! Y pues espero que les vaya a gustar pues la nueva forma de subir los videos Obviamente no voy a poner tampoco horarios porque pues no, a veces llego un poco más tarde de la escuela o así Entonces decir una hora exacta pues como que no va porque de todos modos probablemente llegue a subir un video después o antes o no sé Así que solamente queda esperar el domingo para que les muestre calendario y empezamos con las noticias Bueno como ya no había subido video voy a hacer una recopilación de todas las noticias que hubieron desde el lunes, martes, miércoles y jueves Así que preparados, listos, empecemos con la primera Durante las transmisiones de SmackDown Live, Shane McMahon programó a John Cena y el ex campeón Dean Ambrose En una triple amenaza por el campeonato mundial de WWE contra el actual campeón AJ Styles en el evento No Mercy El programa SmackDown Live abrió con AJ Styles dirigiéndose al universo de WWE sobre cómo ha llegado a ser el campeón que controla el lugar Después de un monte llegó John Cena de vuelta para decirle a Styles que piensa conseguir su campeonato mundial número 16 De pronto llega Dean Ambrose para reclamar su correspondiente revancha contra el campeón Además de quejarse por haber perdido después de un golpe bajo Sin embargo John Cena defendió en parte a Styles al decirle que a Ambrose que él no tiene derecho a quejarse por el golpe bajo Después de haberle dejado a Styles en las cuerdas Además le dice que Stone Cold estaba en lo correcto al tratarlo de flojo en su podcast Ambrose responde diciendo que ahora sí no es un flojo que trabaja en tiempo parcial Y ni siquiera pudo acabar con Styles en el ring por estar ya viejo El comisionado Shane McMahon llegó a calmar las tensiones y programó el combate para No Mercy Si John Cena ganaba el campeonato mundial estaría empatando el récord ficticio de 16 campeonatos mundiales Sustentados por el miembro del salón de la fama Ric Flair No Mercy tomará lugar el día domingo 9 de octubre Como les dijo se iba a ir directamente John Cena por el campeonato de WWE Aunque regresara en enero, aunque regresara esta semana No importa iba a ir por el título Y pues Dean Ambrose nunca me ha convencido como campeón Si me convence como luchador porque es muy bueno Pero no me convence como campeón Y creo que muchos, muchos, muchos saben que Aunque tenga mucho talento de todos modos su personaje no me convence Sin embargo yo sé que puede ser un gran campeón Si le ponen un poquito más de mejoramiento en su personaje Pero nada más, yo creo que John Cena y AJ Styles van a hacer una gran pelea Al igual que Dean Ambrose Y esperemos esa pelea Yo la quiero ver, pero ya Jack Swagger hizo su aparición anoche durante la emisión en vivo de SmackDown Live Ok, esta noche no, sino la noche del martes Ok, y anunció que a partir de ahora formará parte del roster azul Swagger intervino después de que Baron Corbin atacara a Polo Cruz Swagger subió al cuadrilátero y Corbin decidió marcharse Posteriormente tomó el micro y anunció que SmackDown es su nueva casa Y que debemos olvidar lo que sabemos de él porque empezará de nuevo para terminar Realizó un talk de We The People Yo quiero decir que Swagger se me hace muy interesante Es un gran luchador, pero sinceramente su personaje de Kurt Angle no me gusta Así que ojalá que la WWE le cambie a ese personaje y ya le ponga uno propio Recordamos que Jack Swagger apareció en Monday Night Raw el lunes y perdió ante James Mahal Tom Phillips trató de entrevistarle después de la pelea pero no consiguió ninguna palabra de luchador Cabe destacar que WWE podría darle un nuevo push en esta nueva etapa Internamente la mayoría de superestrellas de SmackDown están muy satisfechos porque participan en el show y tienen protagonismo Swagger apareció en una indumentaria diferente pero mantiene el aspecto de su anterior personaje En los últimos meses el entorno de Swagger comentó que estaba considerando abandonar WWE una vez haber finalizado su contrato Y dedicarse plenamente al mundo de los MMA Sin embargo parece ser que tendrá una nueva oportunidad a nivel creativo Y sinceramente hay que decir que después de ver la pelea de CM Punk yo creo que ya no quiso formar parte de los MMA se los juro El pasado fin de semana WWE Network emitió varios anuncios publicitarios en los que aparecía la voz de Hulk Hogan Lo mismo sucedió en Monday Night Raw Hay que recordar que WWE eliminó todo el contenido de Hogan de sus promos después de que salían a la luz en muchos medios de comunicación Sus declaraciones racistas que provocaron su despido Esto podría ser una señal de que WWE podría estar abierta al regreso de Hulk Hogan de cara a WrestleMania 33 Hogan reside en Tampa y el evento se celebrará en Orlando, Florida WWE podría aprovechar su fama local para atraer un mayor número de fans Y por esa razón es probable que ambas partes se sienten para negociar un acuerdo Antes de ser despedido por WWE en el 24 de julio del 2015 Hogan realizaba las funciones de embajador de la compañía Fue uno de los representantes de WWE en firmas históricas como la de Hideo Itami en Japón Y aparecerían los eventos más importantes En estos momentos Hulk Hogan después de pelear durante muchos meses para recuperar su prestigio Y ganar el juicio contra Gauguer Media Espera recibir la indemnización de 115 millones de dólares por ganar el caso Wow, o sea yo quiero que me denuncien y después ganar para que me den todo eso Además de otros 25.1 millones de dólares en coberturas de daños y prejuicios Así que Hogan ya puedes retirarte y ya no salir nunca más de tu casa La luchadora de WWE Page regresará a los cuadriláteros la semana que viene Según informa el portal informativo PW Insider Los directivos de WWE llegarán varias semanas conversando con la luchadora Y ambas partes han llegado a un acuerdo La suspensión de Page terminará el próximo día 17 de septiembre Y a partir de ahí se incorporará al roster de forma permanente El propio media especula con la posibilidad de que la excampeona de divas Haga acto de presencia en el próximo episodio de Monday Night Raw La situación de Page en WWE estaba dando pie a muchas especulaciones Por la reciente salida de Alberto del Río Pareja sentimental de la luchadora Este hecho provocó que Page se planteara según Christian Observer Abandonar WWE antes de que su contrato terminase Finalmente respetará su contrato y seguirá siendo parte de la activa del roster principal Más allá de su trabajo en el ring Page también forma parte de la próxima temporada del reality total divas Page y Alberto del Río estuvieron grabando muchos materiales meses atrás para el programa Y será uno de los principales focos de atención Dado que WWE y Alberto del Río terminaron su relación en buenos términos La directiva no se ha planteado hablar con E para suprimir las grabaciones Sinceramente yo quiero ver esa parte de Page y Alberto del Río No sé ustedes pero a mí me da mucha tentación Antes de que se tocaran las campanas para dar inicio al combate final Del torneo de pesos cruceros conocido como el WWE Cruiserweight Classic Triple H apareció para revelar el nuevo campeonato Por el cual los miembros de la división Cruiserweight lucharán en Monday Night Raw El alto ejecutivo de WWE y creador del concepto de Cruiserweight Classic Apareció inesperadamente Triple H tomó el micrófono y dijo que todos están aquí para hacer historia Y que ahora mismo frente a nosotros tenemos a los dos mejores del mundo Pero que no se estaba buscando a dos mejores sino solamente a uno Están buscando por el único que será conocido como el mejor del mundo Aquel que será el ganador del Cruiserweight Classic Y el único que irá a Monday Night Raw para ser coronado como el primer Cruiserweight Championship Como ya se había informado el representante de Filipinas TJ Perkins fue el ganador del torneo Por ende el nuevo e inaugural Cruiserweight Champion será derrotar al Gran Metallic El nuevo campeón tendrá como rivales en Raw al mismo Gran Metallic Cedric Alexander, Noam Dark, Jack Gallagher, Johnny Gargano, Tomaso Ciampa, Akira Tozawa y Brian Kendi Que serán parte de la nueva división Solo las superestrellas que lleguen al límite de 92.9 kilogramos, 205 libras Podrán pelear por este campeonato Sinceramente yo creo que bueno a lo mejor probablemente Johnny Gargano o Tomaso Ciampa puedan pasar a SmackDown Porque pues son luchadores que son reconocidos, creo que también han estado peleando en NXT, no recuerdo Pero que podrían llegar a SmackDown muy fácilmente aunque no vayan por un campeonato O sea SmackDown necesita más roster que Raw porque Raw ya está muy saturado sinceramente Entonces solamente queda esperar pero yo creo que todos ellos van a ser partícipes de esta nueva división Pero como les digo, o sea por lo menos dos del Cruiserweight Classic deberían de pasar a SmackDown Para mí, mi opinión Lo siento si me llegué a equivocar en algo pero es que no sé por qué mi garganta se puso mal de repente Pero bueno, el Cruiserweight Classic tournament terminó con TJ Perkins Veciendo a Gran Metallic para llevarse la victoria Previamente ambos derrotaron a Zack Sabre Jr. y Kota Ibushi Los cuales eran los favoritos para acabar el torneo Uno de los motivos es que TJ Perkins y Gran Metallic firmaron contratos con WWE TJP ganó el torneo siendo un underdog Una persona con pocas posibilidades al haber vencido a nombres notales como Johnny Gargano, Rich Swann, Ibushi y Metallic Ibushi y Sabre no llegaron a firmar con la empresa lo cual influyó mucho ya que WWE quería que el torneo sirviera para relanzar a la nueva división crucero en Raw WWE quiere que Metallic sea una pieza importante en esta nueva etapa Por lo que decidieron darle la victoria ante Sabre en la semifinal Sin embargo no ganó la final porque necesitaba tiempo para mudarse de México a Estados Unidos Y no habría estado listo para su debut en Raw Además tendría la barrera del lenguaje ya que la WWE quiere que en Raw el campeón aparezca y haga una promo conectando con el público Además a la WWE le gusta la historia de superación de Perkins desde sus inicios siendo un sin techo hasta ser el campeón de la WWE Ya están cerrados todos los combates titulares para el próximo evento especial de WWE SmackDown Live No Mercy 2016 Según informa el periodista Dave Milzer dos peleas una por el campeonato de parejas y otra por el campeonato intercontinental Serán añadidas a la cartelera a lo largo de las próximas semanas Por un lado está Reno y Heath Slade Los recientes coronados campeones defenderán su campeonato de nuevo ante los Suso En una revancha en Backlash se especula que no será No Mercy el evento en el que veremos el regreso a televisión de American Alpha The Miz por su parte defenderá el campeonato intercontinental ante Dove Ziggler en un combate Steel Cage La estipulación será añadida en el próximo programa de SmackDown Live para evitar interferencias a favor del campeón No Mercy será el segundo evento exclusivo de la marca SmackDown Live El show se celebrará el domingo 9 de octubre en el Golden One Center de Sacramento, California Y cuenta con la siguiente cartelera Por el campeonato de mujeres Becky Lynch vs Alexa Bliss Y por el campeonato de la WWE AJ Styles vs Dean Ambrose vs John Cena A ver yo ya les había dicho que el campeonato de mujeres lo iba a ganar Becky Lynch Porque pues ya Nikki Bella y la otra ya tenían un feudo ya considerable Bastante interesante Así que ninguna de las dos podrían ser ¿Por qué? Porque se estaría desperdiciando a las demás luchadoras Además de que Naomi también ya tenía una especie de roce con Natalya Así que pues también tenían un feudo Y no creo que pues tener un feudo para el campeonato sería lo más necesario Y ahora tenemos el hecho de Becky Lynch Que yo creo que va a tener un feudo con Eva Marie cuando regrese de su suspensión Pero por el momento le ponen a Alexa Bliss Que es la que menos posibilidades tiene de ganar el campeonato Sin embargo pues también me gustaría que le cambiaran su personaje un poco Y el caso de The Miz que también ya saben O sea yo creo que The Miz es un gran luchador Y yo creo que podría ganar el Steel Cage Sinceramente a mi parecer yo creo que WWE es lo que quiere hacer Para que vean que The Miz en verdad es bueno Que gane el Steel Cage Y después que se enfrente con Daniel Bryan Debido al éxito del torneo Cruceway Classic Ha habido rumores sobre los torneos que podría realizar WWE Y Grestring Inc. ha informado que WWE podría realizar un torneo femenino el próximo año El torneo podría darse durante el primer cuarto del 2017 WWE lleva tiempo buscando a las mejores luchadoras independientes Para así poder demostrar al mundo el nivel que tiene Después de que WWE firmara varios luchadores de Cruceway Classic No sería raro que alguna de las luchadoras seleccionadas acabara en la empresa a tiempo completo En estos últimos años WWE ha cambiado su forma de usar el talento independiente Sobre todo cuando luchadores como Samoa Joe, Jess Storm y Eric Young Salieron en su programación sin cambiar su nombre y sin firmar un contrato a tiempo completo Esto ha ayudado a la creación de Cruceway Classic Donde luchadores de todas las partes del mundo hicieron su aparición en la empresa Sin haber firmado contratos a tiempo completo y pocos Cambiando sus nombres Mi garganta está muy mal, en serio Bueno, ya esto fue todo Ahora sí que estas fueron todas las noticias No sé por qué mi garganta se puso así En serio, no me lo puedo creer Estaba bien, se los juro Y ahorita como que se me está cerrando No entiendo, en serio Pero bueno, espero que les haya gustado Ya sé que no había subido video Como les digo el domingo Les voy a compartir un calendario Para que yo esté un poco más ordenado Y no haya tanto problema Y como les digo, espero que les haya gustado Si fue así, dale like, subcrán Se comparten y comenten Que ya casi somos 3000 suscriptores Ya me pasé como 3 semanas diciendo eso Anteriormente ya hubiéramos llegado Pero como el menso de yo No subía video Pues obviamente no puedo subir de suscriptores Porque no soy una persona Que en verdad se tome en serio Bueno, sí, me tomo en serio mucho YouTube Pero tampoco no es que tenga mucho tiempo Entonces, por esa misma razón He planteado hacerme un calendario Para poder así, pues no sobresaturarme Y luego estar así como que enojado O como que hacer los videos sin ganas Y por eso se los voy a compartir Pero bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós